Catástrofes socionaturales que hay en Chile, en todo el mundo, pero sobre todo en el sur, en el hemisferio sur, que es donde más se producen los desastres socionaturales. Yo en Chile jamás me he encontrado una persona que me diga que el cambio climático no es causado por el ser humano. Somos unos egoístas y sabemos que en ese punto es donde está el debate, de que nosotros tenemos que cambiar radicalmente nuestro modelo depredador y de consumo, pero no queremos. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo la manera en que tiene un país del sur de afrontar un desastre al que tiene un país del norte. Es una cuestión obvia de vulnerabilidad intrínseca de esos países del sur frente al hotel norte. Los del norte están mucho más adaptados, mucho más preparados para hacer frente a un desastre, los del sur no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!